La final, Gabriela Ezequiel, Ezequiel Gabriela. La pregunta, Santiago Dorrego. Vamos a hablar de videojuegos. Y les voy a preguntar por una consola. Se lanzó en el año 2001, en el 2002 llegó a todo el mundo. Se vendieron un montón, 22 millones de unidades. ¿A qué marca de consolas pertenece el modelo llamado Gamecube? ¿Cuál de las cuatro grandes empresas que desarrollan consolas corresponde al modelo Gamecube? ¿A, Sega, B, Sony, C, Microsoft o D, Nintendo? ¿Ezequiel? Creo que sí. ¿Gabriela? Creo que sí. ¿Lo tienen? ¡De vuelta! Los dos ponen D. Es la correcta, es Nintendo. ¡Gabriela! ¡Dos millones de pesos! ¡Gabriela! ¡37 años! Muchas gracias. Muchas gracias. Desde muy chiquita es fan de Batistuta. ¡Dice! Y los millones es para los estudios, para equipamiento, fotografía. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Ángela Lerena, para Carolina Pampita, Santiago Borrego. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Nazarela Lerena, no es chocha, el cheque que vuela. Gabriela, dos millones de pesos de un camino con algunas detenciones. Me ayudaron, me ayudaron, dice, fue subiendo, pudo más en la final. Gabriela, ¿volvés por los cuatro millones? Por supuesto. ¡Por supuesto, dice! ¡Bravo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.